Hola a todos chavales, aquí en Mechanical en un nuevo vídeo Esta vez estamos en... Rebota, rebota, no, en juego de armas Estaba jugando con mi amigo Gipuchi Y un clan, no sé si en el que está él o no Pero bueno, estábamos... La cosa es que estábamos casi todos en el clan y solo uno o dos Giri Y dijimos, pues bueno, pues nos vamos a poner a jugar y... Y vamos a darle tras-tras por detrás a los Giri La cosa es que nos dimos tras-tras por detrás los unos a los otros Ya veréis al final de la partida Que le doy yo tras-tras por detrás a Gipuchi La cosa es que me dijeron, no subas esta partida, te damos un dislike Me dijo Gipuchi, pero me arriesgo a subir la partida Ya que es bastante graciosa la muerte final Así que bueno, aquí voy con la mierda ese Kutioner Que también me tiró un rato intentando matar con el Kutioner Y es imposible Ahí ese cuchillo, ese cuchillo que no le da, me mata ahí Como veis, es CPLR me parece Que no sé ahora mismo lo que significa, no me acuerdo Pero sé que significa algo, así que... No sé, lo tengo que preguntar Si me acuerdo lo pondré en la descripción Ahí vamos ya con la escopeta No lo mato, me mata Y bueno, esta partida fue especialmente divertida Por la muerte final esa que hice con el cuchillo balístico Fue bastante, 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 bastante guay Luego tengo otra en rebota rebota Que hago un trickshot con el cuchillo Con el cuchillo Hago... Empiezo a dar vuelta, vuelta, vuelta con el cuchillo Y mato a uno Con el cuchillo Así que... Me... Me resultó bastante gracioso Y lo subiré... No sé si mañana o pasado Así que bueno Ya quiero avisar que estoy en el nivel... 10 del prestigio 2 Ya he subido al prestigio 2 Ahora me han quitado todas las armas Ya sabía que me las iban a mirar Ya hice el prestigio 1 Pero bueno, me ha sentado con el culo Porque tenía una clase que me gustaba mucho Pero... La tenía que haber guardado Pero... Pero no fue Ya vamos con la... Scorpion Me parece Sí Y vamos allá Ahí... Como veis son casi todos del CPLR Son casi, casi todos Menos algunos que había del LG L5 Me parece Que... Que era guirio Se supone que era... Que era una persona de... De por ahí De otro... De otro país Bueno ya me... Quiero avisar también que me he comprado el pase de temporada Ya tengo el Nuktao en 2025 Subiré alguna que otra partida Ya el 29... No sé si es el 29 o el 12 No me han dicho... Cuando sale No me he enterado muy bien Me tengo que informar Pero ya sé si es el 29 o el 12 Pienso que será el 29 No creo que lo pongan tan... Tan... Tan pronto Vamos Pienso Así que bueno El próximo gameplay que suba será el... El de rebota rebota pienso Y... La... La... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Se me ha olvidado La LSAT Isla de rayos Iba con la LSAT Isla de rayos Hasta que me quedo enganchado en una esquina Dando vueltas Me matan Me quitan el revivir Autoreanimación Que ya era imposible Porque me habían quitado el titán Y me lo habían quitado todo Y bueno Ahí se quedó la partida Pero bueno Ya la veréis Los que me sigáis Y bueno Ahí vamos con el Franco Uno, dos, tres, cuatro Tres tiros, cuatro tiros Se está acercando el momento De la humillación de Gipochi Es... Una gran humillación Para este mundo En el que juega Gipochi Ahí... Un quick house Quick, 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 quick house Ahí... El primero fallo El segundo No sé si lo fallo No sé si es el segundo o el tercero RPG Ahí me matan Al coger el RPG Ahora mato a uno Enseguida mato al siguiente Con... El Smaug uno RPG otro Y la ballesta Ahí la ballesta La ballesta Quiero decir yo Que para mí Es una mierda O sea Explota demasiado rápido No tendría que explotar Tan demasiado rápido Y se pega con mucha dificultad Ahí se la pego No sé cómo Y ahí ya voy con el cuchillo Eléctrico Atención Se está acercando Un momento épico Para... Para el mundo Atención Atención Esa muerte Atención Atención Y le doy desde el otro lado De la plaza Sí señor Bueno Espero que os haya gustado El gameplay Que le deis a like Que comentéis Que os ha parecido Esta muerte Y hasta la próxima ¡Suscríbete!